El tren lo frena, el tren lo frena. Se apagan las luces automáticamente y las puertas no se abrían. Aquí en la estación de 11 luego de este trágico choque. El tren nunca frenó, o el chofer se durmió o no lo anduvo en los frenos. ¡A mi parte, no voy! 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 Noticias veis! traumatismos varios, paros cardiorrespiratorios, traumatismos toráxicos, varios. O sea, de todo lo que ustedes se pueden imaginar es una colisión de esta creación. ¿Cuántos hospitales recorrieron ya? Sí, todo. Y entró así en el andén sin frenar y entró y chocó. No me puedo borrar de la cabeza, del interior, la escritura, la gente. No me puedo borrar de la cabeza. La tragedia de Once sucedió hace casi tres años, precisamente el 22 de febrero de 2012. En ese momento, hacía poco, el kirchnerismo había ganado con el 54% de los votos. Sin embargo, ahora, cuando uno lo ve en retrospectiva, la tragedia de Once fue el comienzo del fin del kirchnerismo. ¿Por qué les digo esto? Porque los trenes fueron una excepción extraña en el proceso y en la manera en que el kirchnerismo había administrado las privatizaciones que había heredado del menemismo. Piénsenlo. AISA fue una empresa, era la empresa de las aguas que fue estatizada. El Correo fue estatizado. Las AFJP fueron estatizadas. Aerolíneas Argentinas fue estatizada. O sea, las cosas que no funcionaban y que estaban en crisis fueron estatizadas por el kirchnerismo. Sin embargo, los trenes no. ¿Por qué? ¿Por qué había tanta vuelta y nunca estatizaban los trenes? Si ya el propio Néstor Kirchner había hecho campaña en los trenes de Constitución diciendo que eran un desastre, que no se podía viajar, que los vidrios estaban rotos, que eran una herencia del menemismo y que había que hacer algo con los trenes, ¿por qué no estatizaron los ferrocarriles de entrada? ¿Y por qué mantuvieron las empresas concesionarias? Ahora se ve. O por lo menos ahora se empieza a ver. Porque hoy una sentencia de un tribunal oral condenó, por igual casi, a los funcionarios y a los empresarios por haber mal administrado bienes del Estado. ¿Cuáles eran esos bienes del Estado? Los trenes, por no haber puesto la plata. Mientras tanto, hay otra causa donde se investigan los subsidios, que era la plata que el Estado le daba a los concesionarios de los trenes para que lo estuvieran funcionando. Pero esa excepción, esa excepción corrupta que fueron los trenes, se entiende ahora por qué no los estatizaban. Se calcula que a los siriglianos les dieron 1953 millones de pesos a lo largo del gobierno del kirchnerismo y se calcula que hay 250 millones de pesos que no aparecen, que se los fumaron. O sea, no solo cobraban lo que cobraban por administrar los ferrocarriles, sino que además se llevaron 250 millones. ¿Cómo se los llevaron? Con un entramado de empresas. O sea, una empresa de ellos les pagaba a otra y ahí se iba perdiendo la plata. Los siriglianos terminaron condenados. Pero en el fallo de hoy, que termina condenando a Ricardo Jaime, que ya a esta altura es como la María Julia del kirchnerismo, que ya tenía dos condenas, una por haber reconocido que cobraba dádivas, que le pagaban un departamento, que le pagaban viajes en avión, otra por un incidente menor de haber robado una prueba a la justicia. Bueno, le unificaron todo en seis años de prisión. A Juan Pablo Schiavi, que era el secretario de Transporte, aquel que tuvo aquella poco feliz frase de que si la tragedia hubiera sido en un día feriado no hubiera habido tantos muertos y que al fin y al cabo no había sido tan grave. Bueno, a él le dieron ocho años e inhabilitación perpetua. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero cuando uno ve la lista de condenados, la mayoría son tipos de la empresa TVA. Sí, o sea, para empezar, Sergio Claudio Sirigliano, la pena más alta, nueve años de prisión. O sea que los trenes se habían privatizado durante el menemismo. Esto no venía del kirchnerismo. El kirchnerismo lo que hizo fue mantener la estructura que había heredado el menemismo casi como una excepción. La otra excepción es la de las telefónicas. Y estoy pensando en alguna otra porque YPF también la estatizaron. Poco a poco aquellas empresas que habían privatizado en los 90 fueron volviendo a manos del Estado. Las eléctricas son las otras y hoy justamente vamos a tener que hablar de eso también. De los cortes de luz que cambió de gobierno, pero siguen los cortes de luz. Pero las eléctricas, las telefónicas y los trenes fueron las tres excepciones. En los trenes, ¿cuál fue el motivo real? Se ve ahora por el cual no los estatizaron. Si el servicio era un cachivache, los subsidios o en todo caso la inmensa caja que representaban los subsidios, que era una caja sin control. En principio los subsidios sirvieron para inyectar dinero en esos trenes que funcionaban mal. Pero con el tiempo ya las empresas ni siquiera ponían boleteros en las entradas de las estaciones. En el total vivían de los subsidios. Era más la plata que les daba el Estado que lo que podían cobrar por boletos. Y ni siquiera se molestaban en poner boleteros. Pero tampoco controlaban nada. Nadie los controlaba ellos. Y acá hay que sumar dos más dos. Si nadie los controlaba es porque había un retorno por otro lado justamente para que no los controlaran. Por eso el fallo de hoy es el fallo más duro contra los casos de corrupción del gobierno del kirchnerismo. ¿Por qué les digo que fue el comienzo del fin? Porque una cosa es un caso de corrupción y otra cosa es un caso de corrupción con muertes. Y si no que lo diga Aníbal Ibarra por el caso de Corbañón. O sea, las muertes, cuando hay muertes y cuando hay muertes masivas, el drama entra en una dimensión que excede lo político habitual o que excede lo habitualmente vinculado a la corrupción. Entonces, trenes que no funcionaban, gente que estaba recontra caliente con cómo funcionaba el Sarmiento, más 51 muertos, era una bomba de tiempo que terminó estallando ahora con estas condenas. Yo les decía que fue el comienzo del fin del kirchnerismo y ¿saben por qué? Por una cuenta electoral muy sencilla. Un año después de la tragedia de Once, cuando son las elecciones de 2013, el kirchnerismo pierde la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben por qué pierde la provincia de Buenos Aires? Por todo el área oeste. Por toda la zona oeste que es justamente por donde viajaba la gente del Sarmiento. En todas las estaciones del Sarmiento perdió el kirchnerismo. Si el kirchnerismo hubiera ganado en esas estaciones, por lo menos en la que están de la General Paz para acá, se hubiera dado vuelta tal vez el resultado por el cual pierde con Sergio Massa. Entonces, fíjense qué importante fue la tragedia de Once y la crisis de los ferrocarriles y la crisis del Sarmiento que termina provocando que se le dé vuelta la elección. Y esto uno lo analizamos con los números en su momento y decíamos, muchachos, el oeste, la tragedia de Once y la situación del ferrocarril Sarmiento, le hizo perder la provincia en aquel momento al kirchnerismo. Estaba Martín Insaurral, el candidato, contra Sergio Massa. Y a partir de ahí, esa sensación de invulnerabilidad, de que iban unidos y qué sé yo, se terminó. Se partieron las aguas y la división del Frente Renovador es la que después termina permitiendo que gane María Eugenia Vidal y ya la historia es conocida y está Mauricio Macri de presidente. Por eso les digo que la tragedia de Once, vale decir, un momento en el cual un caso de corrupción se une a una cantidad de muertes y ahora logra una sentencia, fue el comienzo del fin del proceso del kirchnerismo. Claro, esto uno es fácil verlo ahora con el diario del día después o dos años después, pero si uno sigue el hilo de tiempo de cómo se fueron dando las cosas, lo ve claramente. Reaccionaron tarde, después sí vino todo el show de Randazzo, de los ferrocarriles, de ir a comprar ferrocarriles chino de apuro. Todo eso lo hicieron finalmente, pero lo hicieron tarde, llegaron tarde. ¿Por qué llegaron tarde? Porque estaba el Festival de los Subsidios. Y el Festival de los Subsidios tenía nombre, tenía, en este caso, el nombre de Los Sirilianos. Y no los voy a aburrir, pero la cantidad de directivos de TVA que terminan condenados por haber participado de esta malversación, de esta mala administración de los trenes, es larguísima. O sea, son ejecutivos de traje y corbata, tipos que seguramente estaban arriba de las 50 lucas de sueldo, gente respetable, todos ellos, pero que van a terminar teniendo que responder por condena de 8, 7, 5, 6, 5 años, 3 años de prisión en suspenso, 4 años, los diferentes directivos. Y por primera vez en la Argentina, esta es la otra cosa importante, un tipo que ganó una empresa, o sea, que tuvo una empresa privatizada, puede ir preso. Por ahora no van presos, tiene Sirigliano, Sergio Claudio Sirigliano, que tuvo la condena más alta. Recordemos más lo que los Siriglianos no dejaron cagada por hacer. Tenían una empresa de transporte premium en Miami, mientras tanto acá en la empresa de colectivos de ellos se viajaba para el demonio. Digo, sacaron la guita del país, hicieron todo mal. Digo, bueno, por primera vez, uno de una privatizada, un empresario, no un funcionario, porque funcionarios corruptos fueron muchos y seguirán yendo seguramente, pero por primera vez, un empresario de una empresa privatizada tiene posibilidades de ir presos. Bienvenidos a Tercera Posición. Dijeron que iban a venir a arreglar, pidieron una cuadrilla y se fueron, y todavía estamos sin lujo, dijeron que a la tarde va a volver. Miraron el problema y se fueron. No, no dijeron nada. No es de la ascensoria, hay gente que vive mayor en la once, en el décimo piso, y es un trabajo. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Solmemos mal, con calor casi anoche, insoportable, así que no, mal, mal, la pasamos mal. Ahora no tenemos sistemas, así que vamos anotando todo y ya muchas cosas, revolviendo, buscando, por eso no se vea. No vuelve, que sin ti la vida se me va. Tengo mucho dolor de cabeza. Se dice que a las cuatro de la tarde, imagínense a las cuatro de la tarde, uno se va a asfixiar, se va a desplazar. Ya comienzan a verse distintos grupos de electrógeno. Esto se pierde por día sin luz. Y toda la facturación del día. Hay que andar ahí trayendo, comprando y bueno, y tratando de que se mantenga el freezer también con la comida que es para el fin de año. Es insoportable estar adentro, la verdad. Cambió el gobierno, siguen los cortes. Les pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba3p-a24. Claro, uno no puede decir que esto es responsabilidad enteramente del nuevo gobierno, pero lo que sí uno puede analizar es cómo está gestionando el nuevo gobierno la cuestión de la crisis energética. Por lo pronto hay una particularidad, después la vamos a discutir acá con todos los invitados, y es que yo creo que por primera vez hay más cortes del lado de Norte que del lado de Sur. Pero en fin, vamos a empezar con Cristian Folgar, que es economista, consultor en temas energéticos. Preguntarle qué es lo que se puede hacer en lo inmediato, o qué piensa hacer el macrismo para terminar con los cortes energéticos. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? En el cortísimo plazo, es un gobierno que asumió hace menos de 10 días hábiles, es poco lo que se puede hacer. Pedirle a la población que sea lo más racional posible en el consumo de la energía eléctrica. ¿Qué hay en la bola, esto? Bueno, puede que le dé o no, digamos, eso ya es un tema que queda a cuestión de cada uno en última instancia, pero no es mucho más lo que se puede hacer en el brevísimo plazo. El gobierno, a través de los reguladores, puede estar encima de las empresas para que las cuadrillas traten de asistir lo más rápido posible a las emergencias, y mucho más en este verano no se va a llegar a hacer. El macrismo no se plantea, estatizar, digamos, no está en su filosofía, estatizar como si hubiera hecho el quinerismo en algún momento, tal vez. Bueno, si nosotros nos analizamos a nivel nacional, hay un montón de empresas de distribución eléctrica que son estatales, o provinciales, estatales, y tienen el mismo problema de calidad de servicio que de Norie Sur, con lo cual el problema no es si es privado o público, sino cómo se gestiona. Bueno, hasta ahora no han dicho nada respecto a la propiedad de los activos, lo que han dicho es que iban a empezar a mejorar los flujos de fondo de las empresas para que tengan plata por invertir. Y el recorte de los subsidios, que va a aumentar las tarifas, ¿no? Exactamente. Ahí va, yo creo que ahí va a empezar a venir la cuestión, ¿no? Si empiezan a subir las tarifas porque recortan los subsidios y siguen los cortes, ahí sí va a venir la calentura de la gente. Bueno, ahí también hay que ver cómo se maneja a nivel nacional, porque el gobierno en realidad regula solamente dos empresas, de Norie Sur, que son las del AMBA, que es capital y en Buenos Aires, el resto del país, la regulación de las tarifas eléctricas está en cabeza de cada provincia. De la superestructura nos vamos a los problemas. Magalí Zica es damnificada de los cortes de luz. Contanos qué te pasó. Sí, bueno, vengo desde hace años con el tema de los cortes. ¿Cómo, de hace años? Desde, sí. ¿Dónde vivís, nena? Vivo a una cuadra del shopping Abasto. Es como un barrio que le llaman Balvanera, pero también está como entre Almagro y Once. ¿Cuál es la maldición que tenés ahí en ese barrio? Es como una maldición porque somos siempre los mismos edificios, de la misma cuadra. Estamos en la misma manzana del Centro Cultural Conex. Con lo cual, en algunos momentos hemos sospechado si no sería que, digamos, tanta demanda energética vendría por ese lado. Gente nos dice que no, porque el Conex tiene también propios generadores. Hemos visto que el shopping Abasto... Ya que empezás a desconfiar del vecino, ya, claro. Ya no sabemos, no sabemos. La verdad que nosotros iniciamos una demanda que ya lleva más o menos un año. Los cortes siguieron. Voy a sumar a la conversación a Ariel Lices, abogado especialista en defensa del consumidor. ¿Y qué les dicen? Porque algo les deben decir. Nosotros nos comunicamos con la empresa a través de la demanda y la contestación de demanda. La empresa tiene... Pero antes de la demanda, ¿qué le dijeron? ¿Alguna vez le dijeron algo? ¿Solo el disquito y...? No, el disquito es a los consumidores. Nosotros cuando planteamos la demanda y vamos a la justicia, la empresa tiene diversas explicaciones o excusas. ¿Quién tiene un manual de explicaciones? Tiene, sí, sí. ¿Ese de Nol o de Sur? Es de Sur. Es ella, el caso de Magalí, es de Sur. Nosotros igual demandamos a las dos y, bueno, las excusas son bastante similares. Hablando de excusas, yo voy a poner un poco de humor y les pido que vean esto, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 ni contestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sabes que del línos de Artilleriefeuer hay en del Oda? El enemigo no tiene una batería en la Oda, no se trata de la batería, no se trata de la acción de la acción de la división de la Flaq al Zubunko, que se trata de la batería de 10 a 12 centímetros de la batería de la batería de Marzán en la posición. Bueno, la catarsis del queso, esto sigue No sirve tanto para los cortes del gobierno anterior como para los cortes de este gobierno, digamos, porque en esto no hay mucho cambio, porque vos no notaste ningún cambio. No hay cambios. Lo único que uno puede esperar, quiero sumar a ustedes a la conversación también, es si se está gestionando de otra manera la emergencia, digamos, con más información. La cosa fatal que se quejaba tanto de la gente era la falta de respuesta. ¿Hay algún grado de respuesta mayor? Le voy a preguntar acá a Pedro Bucetti, que es titular de la Asociación Civil de Defensa de Usuarios y Consumidores de UCO. ¿Alguna respuesta mejor? La respuesta sigue siendo siempre la misma. Hace muy poco tiempo tuvimos una reunión con la distribuidora de Edesur, donde se planteaba desde la empresa cuál era el problema que tenían los usuarios en la relación con la empresa. Y el problema que tienen, en primer lugar, es que la empresa no cumple con las obligaciones contractuales. Tenemos que tener en cuenta que esta concesión tiene 99 años de duración. Comenzó en el 92, termina en el 2089. ¿99 años? 99 años, las dos concesiones, Edesur y Edesur. Digo, con respecto al tema de las inversiones, porque siempre las empresas dicen que no tienen tarifa como para poder invertir. Pero tiene recursos que le ha dado el Estado Nacional este año, sin ir más lejos, a través de una resolución, la Secretaría de Energía le ha dado 2.500 millones de pesos a Edenor y 2.300 millones de pesos a Edesur. Pero yo recuerdo hace poco que el titular de Edesur, a su vez, corregíme si me equivoco, es de una empresa italiana. Y el titular de esa empresa italiana dijo qué suerte que cambió el gobierno porque recién ahora vamos a invertir. Bueno, eso es un tema. Invertir, ya deberían haber invertido porque tienen los recursos. Digo, a esto que acabamos de decir, de los 2.500 millones y 2.400 para Edesur. O sea, ¿ustedes creen que lloran de más? ¿Cómo? Que lloran de más. No, no, voy a esto, voy a explicar esto. El Puré es un programa que castiga al usuario que consume más energía en 2015 respecto a 2003. Esto genera recursos para la distribuidora. En 2012, Edenor cobró 400 millones, de Sur, 350 millones. Hay otro sistema que tiene que ver con el contrato de concesión, con la renegociación hecha en el año 2005, que es el monitoreo de mayores costos. Cuando las empresas tienen que invertir en obras y no le alcanza el fondo que se constituyó en 2012, el FOSEDE, que aportamos los usuarios y aporta el Estado, le piden al Estado mayores fondos. El Estado soporta esos mayores fondos para hacer las inversiones para la infraestructura. Quiere decir que la excusa de que no hay tarifa no es una excusa valedera. Lo que sucede es que el Estado le ha dado estos aportes, tres o cuatro mecanismos de aporte, y lo que no ha hecho antes, y ahora esperemos que cambie, es controlar a las empresas. Se han dictado resoluciones donde tenían... Vamos a hacer un poco lo que dice la gente en la calle, porque, por ejemplo, cuando uno sale a la calle y pregunta por los subsidios, o sea, el achicamiento de los subsidios que va a representar una mejora en las tarifas, algunos hasta dicen que estarían dispuestos a pagar de más con tal que se terminen los cortes. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. ¿Qué pensás de un posible aumento en la luz? A mí me parece que está bien. Yo pago por bimestre, vivo acá en el barrio Caballito, pago por bimestre alrededor de 90 pesos. Una locura. Mirá, los precios que se están pagando de la luz son irrisorios. Lo que habría que hacer es un estudio de quién puede y quién no puede pagarlo. Que se podría hacer en base a los metros cuadrados que cada uno tiene, o la ubicación del departamento. No es lo mismo alguien que vive en Recoleta con alguien que vive en Ciudad Oculta. Creo que más aumentos serían imposibles. Los servicios aumentan permanentemente. No, no estoy de acuerdo para nada. Cualquier persona que tenga sentido común se da cuenta que está sumamente subvencionado. Pero hay muchísimas personas que no podrían pagar la tarifa que quieren poner. ¿Y cuánto crees que se puede ir con la quita del subsidio? Y a lo que sea justo para tener el servicio por lo que pago. Bueno, según dice, habría que multiplicarlo por cinco. O sea que si vos pagás ahora 200 pesos, pasarías a pagar mil. ¿Usted estaría dispuesto a pagar más si el servicio es bueno? Yo podría pagar más hasta cierto punto. Hay que ver cuánto es la quita que hace. Yo creo que a las personas que económicamente están bien, se lo debe sacar. Y a las personas que realmente, a los trabajadores, la gente jubilados, que tienen baja jubilación, el que necesita a eso hay que mantenerlo. Pero nosotros estamos subsidiando a gente que se va a pasear a Miami, que viaja por todo el mundo. Eso no es. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame paz. Y nos van a decir como van llevando los cortes de luz. Por suerte para mañana, anuncian cierta baja de temperatura. Pero voy a sumar acá la conversación a Víctor Bronstein, es ingeniero, director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad. La gente parece que aceptaría pagar algo más de plata, pero a condición que le mejore el servicio. Pero primero va a llegar el aumento y después llegará la mejora del servicio. Sí, yo creo que igualmente, digamos, si nos reducimos a la discusión sobre los subsidios y las tarifas, ahí no estamos encontrando, no estamos discutiendo sobre la profundidad del tema. Hay una cuestión que es fundamental que uno tiene que tener, analizar en el tema eléctrico, como en cualquier cuestión que tenga que ver con la energía. Es decir, la electricidad no se puede reemplazar, es un servicio que es irreemplazable, no tiene sustituto. Ahí no podemos hablar que hay mercados. Pero se podría cambiar la matriz energética del país. No, porque no es un problema de generación, es un problema de distribución. No cambiaría eso. Lo que ocurre con él, digamos, con lo que estamos viviendo en el tema de distribución, un poco tiene que ver con el editorial que vos hiciste al principio, ¿no? Es decir, muchas de las privatizaciones que se hicieron en la década de los 90 funcionaron mal. Y este es el caso también de las distribuidas eléctricas. ¿Se las podría haber estatizado por incumplimiento del contrato? Se podría, habría que estudiarlo bien. No es tan sencillo, pero lo que pasa es que, digamos... Ay, Bucetti me levanta la ceja, me dice que... Que sí. Se podría ver... Habría que haberlo hecho a tiempo. Bueno, pero el tema es... Y no los 99 años que tiene por edad. Claro, no, porque hay que entender, en la década de los 90 se privatizó utilizando ciertos esquemas. Es decir, que no funcionaron en muchos, no funcionaron para YPF, no funcionaron para, obviamente, por el tema de los trenes que estuviste analizando. Y en el sistema eléctrico se copió el modelo de privatización de Thatcher, de marca de Thatcher, en Inglaterra. Digamos, donde se hacía que en el sistema de generación había un sistema de competencia y se regulaba, digamos, en transporte. Había donde se generaba el segmento de transporte y en distribución. Y acá no funcionó, porque una de las cosas que se hizo, que tiene que ver con lo que decía acá Bucetti, es que se desarmó la Secretaría de Energía cuando se hizo eso también. Entonces, hoy la Secretaría de Energía no tiene cuadros, no tiene profesionales capaces de... Ni nadie que controla. Quiero mostrar unas preguntas que está haciendo la gente. Nos escriben en Berazategui, convocan una concentración para mañana en el municipio por falta de agua y falta de luz en varios lugares. Sí, claro, le van a ir a reclamar a Patricio Musi, que no sé qué le va a decir. Digo, le va a decir, va a aplaudir con ustedes, porque ni el agua ni la luz dependen de él. Pero, efectivamente, se empieza a sentir algún grado de bronca. ¿Y a dónde le van a ir a reclamar? Le reclaman al primer mostrador del Estado, que es el municipio. Para ahorrar energía, los A barra A. Ahí me podría decir... Los aire acondicionados. Ah, los aire acondicionados. ¿Podrían salir de fábrica con el mínimo, sea 23 y no 17 grados? ¿Esto se puede hacer? A ver... Sí, pero no es lo que... Porque, en general, el aire acondicionado bucareño, uno lo ponga el termostato donde está, apenas logra, digamos, no se llega nunca a los 17 grados. Los que podrían ahorrar es, a veces, que uno, donde siente frío, es en algún banco, algún shopping, etc. Pero, en general, en el hogar no es el problema, digamos, del termostato. Del termostato. Del termostato. Es, sí, que es algo que no se previó, por ahí, en la planificación. Porque el tema es cómo planificó el crecimiento de la demanda. Eso que dicen siempre, que se abarataron tanto los aires acondicionados que nadie previó que iban a terminar provocando un colapso energético. Claro. ¿Era realmente así o no es una exageración del mito del tinerismo? Antes, el punto, digamos, el momento de mayor consumo, tradicionalmente, justamente hasta hace unos pocos años, era a la noche, digamos, que tenía que ver cuando, entre 9 y 10 de la noche, que la gente estaba despierta e iluminándose. Claro. Hoy los picos de consumo se dan en los días de calor, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que cuando el aire acondicionado funciona, digamos, a full, porque está todo el mundo queriendo refrigerarse. Entonces, ese cambio de hábito, ese cambio cultural, fue algo que no se acompañó desde las políticas de las empresas distribuidoras. Entonces, acá es donde uno tiene que empezar a repensar, yo creo que es una oportunidad para repensar cómo armar el sector eléctrico. Si seguimos, digamos, con el esquema de la privatización de los 90, también podemos tomar la experiencia de las empresas estatales de Segba, digamos, antes de la privatización, que tampoco fue feliz, también teníamos muchos problemas. Pero, lo que sí es claro, que el Estado tiene que tener un rol mucho más activo que tiene ahora, porque el sistema de distribución que se estableció, digamos, define el tema de calidad de servicio. Entonces, lo que hace es, si uno tiene corte de luz, multan a las empresas. Entonces, el tema es... Pero, digo, debido, se pasó multando a las empresas, se los pagaban. Pero las empresas, nunca lo pagan, recurren, la justicia bicicletea, y entonces no pagan. Vamos a Santa Fe, vamos a Santa Fe, sacamos de Buenos Aires, vamos a Santa Fe, Santa Fe con luz, pero con toda la gente en la costa inundada. Esto lo están pasando peor que nosotros, me parece... Ahora, fíjate que es paradójico, ¿no? Porque también las inundaciones favorecen la represa, la represa tan llena de agua, supone que pueden generar electricidad, ¿o no? Tienen un máximo, están en... obviamente, porque uno tiene... lo que permite es acumular más. En una represa uno puede generar una cantidad de electricidad, que es por diseño, durante tantas horas. Si uno tiene mucha agua, puede en vez de por ahí generar durante 6 horas, puede generar durante 8 o 10 horas. Pero el problema, vuelvo a repetirte, no es la generación, no estamos teniendo problema de generación, estamos teniendo problema de distribución. Entonces, yo creo que el Estado tiene que tener un rol mucho más activo en el control de las inversiones. ¿Vos Cristian te lo imaginás más activo en el control de las empresas privatizadas, al macrimo, o al contrario, más laissez-faire? Bueno, la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires es que lo hicieron con empresas privadas y les funcionó. Yo quería hacer algunas aclaraciones respecto a los usuarios que hablaban respecto de los aumentos de tarifas. Ya hay argentinos que pagan 5 a 7 veces más que en capital federal. Y son argentinos. ¿Y sí? También tenemos empresas argentinas que son... Pero hay provincias como Misiones, donde la tarifa de luz, digamos... Las tarifas en capital federal son mucho mejor. Y no quiere decir que el servicio sea mejor. Y no quiere decir que el servicio sea mejor. Y ese es otro tema también. Por eso no equivale mayor tarifa a mejor servicio. Me parece una discusión más integral, Rolando. Me parece muy ingenuo... Cuando hoy se discute. Me parece muy ingenuo creer que porque vamos a pagar más de tarifa, vamos a tener un mejor servicio. No, no, porque siempre, digamos, el desacople es seguro. No, porque siempre es más rápido cobrar que mejorar el servicio. Demuéstrenme que tengo un mejor servicio y voy a hacer todo... Digamos, no voy a tener problema en pagar... No, pero vos, además tenés una maldición. Digo, además. No, pero tenés... Pero no soy la única. También yo lo que quería decir es que ahora con esto de los cortes programados que va a haber y demás, yo como representante por ahí de los damnificados, a mí lo que me gustaría pedir es un poquito más de transparencia por ahí, porque parecería que es natural que haya cortes programados. Estaría bueno saber bien en qué zonas, qué días, porque siempre terminamos siendo los mismos barrios, los mismos sectores de los mismos barrios. Villacrespo, ciertas zonas de Villacrespo, ciertas zonas de la avenida San Martín, ciertas zonas de Caballito. ¿Hay alguna explicación de por qué se sigue pasando en los sectores? Sí, porque es donde se carga la red y la red no está preparada para abastecerlo. Por eso los cortes programados, para este caso posiblemente no sirvan. En distribución no se puede programar. Son de institución, no hay manera de programar. ¿Por qué hay situaciones críticas? Porque en ese sector que es crítico y no es crítico de ahora, tiene 3, 4, 5, 10 años, la empresa no invirtió. Yo digo, descartemos el tema de la generación. No es un problema de generación, no es un problema de transporte. Es un problema de la distribución eléctrica. Lo que tiene que hacer el Estado, y el ente regulador sobre todo, poner manos a la obra, controlar que los equipos de restitución del servicio cumplan en el tiempo que tienen que cumplir la reposición del servicio. Ede Sur dice en su memoria y balance que cuenta con 84 generadores portátiles, de los cuales 2 son propios y 82 le da en arsa. Bueno, están disponibles esos 82 generadores para atender la emergencia. ¿Por qué tiene que haber barrios que tengan 3, 4 días, 5 días en luz cuando hay generadores? Lo que sucede es que la empresa pareciera, por lo menos pareciera, no estar dispuesta a resolver los problemas como un modo de presión por lo gran mayor nivel tarifario. Vamos a ver qué dice la gente, Silvio Pismeni nos escribe, porteños HDPE, amigo, pagan 90 pesos de lucas a dos meses, acá en Misiones 300 por mes justamente, cuidando el consumo, lo que decíamos antes, que es caro. ¿Por qué los subsidios son solamente a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires? En el sur de la provincia no existen y pagamos 900 pesos más o menos por bimestre. Sí, es así. Quiero sumar a la conversación a Javier Milen, economista, jefe de la Fundación Acordar. ¿Qué se debería hacer para que, además de cobrar los aumentos prontos, se pueda mejorar el servicio? Mirá, yo creo que para armonizar toda esta película, uno tiene que entender la lógica macro de lo que fue el modelo regulatorio kirchnerista. Es decir, porque vos ves el problema de los trenes, vos tenés un problema de fallos múltiples en la regulación, hay un fallo del regulador. Lo primero que hay que entender... Fallos no en el sentido judicial, sino en el sentido de error. No, en el funcionamiento, claro. Es decir, lo primero que hay que entender es que ninguna solución que requiere inversión es instantánea. O sea, lo primero que hay que entender es que, digamos, por más que te pongas... Ahí yo te digo, te cato truco y te digo, tenga mano compañero, porque eso ya lo vi en los peajes. Que se paga el peaje y después nunca están en el segundo barril. Pero vamos entonces a la lógica de cómo funcionan estos negocios. Estos negocios en general funcionan con, en el caso de la distribución es así, con lo que se llama un equilibrio económico-financiero. Quiere decir que vos, el valor de tus ingresos, esto es tarifa por cantidad, tiene que alcanzar para cubrir tu coste de operación y mantenimiento, los salarios, los impuestos y la retribución del capital. Ahí Bucetti dice que cree que alcanza. Bueno, tiempo al tiempo. Si vos mirás lo que pasó durante los últimos 12 años de kirchnerismo, vos lo que tenés es que el índice, digamos, la inflación, sí fue el 900%, es decir, que todos esos costos ligados a los precios se multiplicaron por 10. Los salarios subieron 1000%, esto quiere decir que los costos ligados al salario se multiplicaron por 11. Esto pasó a lo largo de 12 años y estos fondos que él mencionaba entraron sobre este último año. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa? La empresa va pagando los costos y cada vez le queda menos para distribuirse, para llevarse. Entonces, digamos, cuando pasa esto y la empresa no gana lo que debería ganar en condiciones normales, ¿sabes qué hace? Se come el capital. Se come el capital, invierte menos, invierte menos y te digo que... Pero ninguno devolvió la empresa. Pará, 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 pará. Además hay una obligación contractual que tiene que cumplir, pese a lo que dice el... No, bueno, pero además yo creo que el sistema regulatorio no sirve para explicar solamente eso. Justamente, estás cayendo la falsedad de la privatización de los noventas. No, estoy explicando, estoy explicando... Yo creo que con los regulatorios no se alcanza. No, bueno, está bien, digamos, o sea... De planificación, de aumento de la demanda... No, está bien, digamos, o sea, ¿sabes lo que pasa? No, esa es una lógica, es una lógica economicista que no sirve. Sí, ¿sabes qué? La inversión, ¿sabes qué? La determina que haya retorno, ¿sí? Si no hay retorno, no se invierte. En Argentina dice que no se invirtió o no debemos. Entonces, primero, digamos, a ver, el que tiene que poner capital, lo pone si gana plata. Si no gana plata, no pone capital. Pero las distribuidoras tienen garantías. Yo no te interrumpí, entonces dejame terminar. A ver, entonces, si a vos te destruyen el retorno, no tenés incentivos para invertir. Tenés ahí la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia, como venimos de un gobierno que fue altamente expropiador, que generó niveles de riesgo intolerables, la tasa de descuento a la cual vos te traés los flujos futuros es enorme, con lo cual, digamos, te destruye la rentabilidad. Entonces, no tenés rentabilidad, te mata la tasa de descuento. Lo que vos haces en ese contexto es hacer caja, salvártela como sea, pagar lo que podés, mantener el servicio. Pero nadie devuelve la empresa. No, claramente, porque todos apuestan que en una concesión tan larga, en algún momento, te reconstituye la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, lo que vos estás viendo hoy es el desmanejo de la cuestión regulatoria por parte del kirchnerismo en un contexto de política populista que llevó al consumo del capital. Entonces, ¿qué quiere decir el consumo del capital? Que, por ejemplo, lo que se deteriora es la calidad del servicio. ¿Y por qué Denor le mejora la calidad de las acciones, le mejora la cotización de las acciones? ¿Por qué? Porque cuando vos estás viendo que hay un cambio de signo político... Hace dos años que le viene un cambio de signo político. Me voy a dar un dato al doctor, que es oficial. La ganancia de Denor en el primer semestre, 725 millones de pesos. Pero no te dice nada a eso. 630 millones de pesos en el primer semestre de 2015. Eso te demuestra que no entendés nada de lo que estás diciendo. No, no, no. Porque no podés reducir a las acciones económicas. Perdón, doctor. Pero a ver, a ver si te crees que las empresas invierten para hacer beneficencia. ¿Sabés cuál es el objetivo fundamental de una empresa? Debería ser ganar plata. Sí, pero cuando es un servicio público... Pero no cuando está a cargo de un servicio público. No cuando está a cargo de un servicio público. Pero vos querés que porque es un servicio público, lo tiene que hacer a pérdida. No a pérdida, no lo hace a pérdida. No, 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 no. Le pido, le pido, le pido. Vamos a volver a la calle. Martín Rojas, este caballito, justamente con un corte de luz. Martín, ¿me escuchás? Sigue rolando, te escucho. Muy buenas noches, buenas noches para todos. Estamos en Yerval al 2200. En este lugar, ya desde hace varias horas que no hay energía eléctrica. Ahora, como podemos ver, los edificios totalmente oscuras, ni una sola luz. En alguno de ellos hay una luz de emergencia, pero nada más que eso. Y los problemas que hay a partir de la falta de luz en todos esos edificios. Se ve que no solo se fue la luz, también se fue la gente de ahí. No quedó ni el loro. No quedó nadie. Rolando, vos sabés que recién estábamos haciendo una recorrida por cada uno de los edificios. Y no encontrábamos a ninguno de los vecinos. Lo que sucede es que ya pasaron muchas horas y no es solamente que no hay luz. Como sabés bien, cuando pasa mucho tiempo sin energía eléctrica, ¿qué es lo que sucede? Comienza a faltar el agua. Y realmente eso complica para poder vivir en muchos edificios. Por ejemplo, desde aquí de esta zona, Rolando. En esos casos, ¿se ve policía, por lo menos? A ver. No, vos sabés que no he visto efectivos de la Policía Federal. Mirá, justo acaba de salir aquí un vecino. ¿Están sin luz desde qué hora, señor? Desde las 7 de la tarde de ayer. ¿Ya? Más de 24 horas. 24 horas, 25, no sé cuándo, qué hora es ahora. ¿Cómo lo perjudica usted todo esto? Y como todos los vecinos, siempre hay un... No sé cómo te puedo decir, la verdad, viste. No tengo palabras para decir, porque te da bronca, te da bronca. Una pregunta frecuente siempre es, ¿se hacen los reclamos y qué pasa? No, no, no pasa nada, no te atiende, no te atiende. Y si no te dice, ya está el cuardillo en la calle. El único que siempre te dice es lo mismo. O que te diga, a tal hora vas a tener luz y listo, ya está. ¿Usted trabaja acá en este lugar, que es un local comercial? Comercio, un barcito. Es un barcito. Es un barcito. ¿Y cómo lo perjudica usted todo esto? ¿Cómo te puedo decir? Bastante, como todo, viste. Pero yo no pienso, pienso en todos los vecinos, viste. Bueno. Muchas gracias, eh. Martín. La palabra de este vecino que acaba de salir de aquí, de su local. Martín, muchísimas gracias por el contacto. Arriba, arriba. Quiero volver ahora a lo que comentábamos en el comienzo. Hoy fue el día de la sentencia por la tragedia de Once. Tengo aquí en el estudio al pueblo Sobrero con quien vamos a analizar qué representó esto y cómo fue la pelea, porque la pelea por la verdad judicial también tuvo un curso doloroso. Le agradezco a la gente que vino hoy para debatir sobre la luz. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Estos son momentos, los momentos inmediatamente posteriores a aquella tragedia que sucedió el 22 de febrero de 2012. Yo recién les contaba en el editorial, les decía, hay que pensar si esto no fue el comienzo del fin del kirchnerismo. El kirchnerismo hacía poco más de un año que había ganado con un 54% de los votos. Y sin embargo, esta tragedia de Once reveló la bronca de la gente que viajaba en el perro de Rincermiento. Porque viajaban mal y hacía años que venían viajando mal y nadie les daba una explicación y nadie tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Pero claro, una cosa son los casos de corrupción cuando solamente se llevan la guita y otra cosa son los casos de corrupción cuando hay muerte de por medio. Rubén Pollo Sobrero es justamente dirigente ferroviario de la zona del Sarmiento. Y desde un comienzo, vos sos de los primeros que empezaste. Sí, creo que alguna vez hemos hecho una nota mostrando la desinversión que había en el Sarmiento de parte de la empresa TVA. ¿Cómo tomaste hoy, porque digo, la sentencia contra funcionarios que malversaron fondos o hicieron administración fraudulenta, dentro de todo, de vez en cuando suceden en la Argentina. Pero pocas veces sucede que a un empresario de una privatizada le sacudan nueve años de prisión como a Sergio Claudio Cirigliano. No, a ver, varias cosas. En primer lugar, se logró dar vuelta a algo que se intentó hacer, que era echarle toda la culpa a Córdoba para que no se discutiera y no se viera todo. El motorman, sí. El motorman. Hay que decir que también le dieron la condena, ¿no? Tres años y pico. Sí, igual yo sigo insistiendo con el tema de... Para mí el que decía la verdad era Andrada y tiene cuatro disparos en la espada. Eso, contame eso, porque hay un muerto... Recordémosle a la gente que hubo un muerto, una persona que tenía que ir a declarar que aparece asesinada en un intento de robo o en un... Intento de robo y donde no le sacan ni un peso que tenía el bolso, que tenía 1.500 pesos. Sí, sí, un intento de robo a los sicarios, digamos. Sí, que fue el compañero que decía que... ¿Quién era ese hombre? Era el motorman que le entrega a Córdoba el tren y donde le dicen, mirá que tiene freno largo, tened cuidado porque viene muy cargado, ya venía atrasado. ¿Y ese hombre había declarado en el expediente y en el juicio oral o no había declarado? No llegó a declarar en el juicio oral, hizo una exposición al principio que fue tomada, pero lo bueno de que hubiese sido que él pudiera contar el estado del tren no lo pudo hacer porque... ¿Cuánto antes lo mataron? Lo mataron a los pocos días que él hace la declaración y lo peor de todo es que después de que lo matan, mientras lo estaban enterrando al compañero, le entran a la casa y le roban la computadora y... O sea que ahí no había casualidad. Ahí no había casualidad. Y además hubo un perito que fue denunciado después por una pericia trucha, por falso testimonio. Claro, Luz Uriaga. Luz Uriaga, para el que tiene buena memoria, es el que en la época del menemismo fue denunciado por el diario Página 12 porque era juez y parte, es decir, era funcionario de ferrocarriles y hacía juicios truchos, ¿te acordás? En esa época se hacían los juicios truchos y bueno, lo engancharon con eso. Este fue uno de los que decía que los frenos funcionaban bien, al igual que otros abogados que intentaron montar todo un show alrededor de esto para que no se supiera la verdad. Lo bueno es que lo que nosotros durante muchísimos años vinimos diciendo de que la corrupción mataba hoy en el juicio, eso quedó bien claro. La corrupción mata y el verdadero problema, recién estaban discutiendo de las privadas. El gran problema que tenemos en la Argentina es que todas las privadas fueron un curro. ¿Por qué el kirchnerismo no privatizó los trenes? Si ya, acordate que el propio kirchner hacía campaña en los trenes de constitución diciendo que era un desastre, le saca el tren a Tasseli y arma esa su gofe, o sea que hasta último momento resistían estatizar los trenes. ¿Y lo que contó esa cambre es la concesión a Sirigniano? ¿Pero por qué? ¿Y por qué hacían estos negocios? ¿Por la cadena de retorno? Porque, a ver, hacían estos negocios. Fíjate que los subsidios que vos pagabas para que los trenes anden bien, después te encontrabas que en las tarjetas de los empresarios, con los que vos pagabas el subsidio, compraban joyas, compraban muebles de lujo de la Polinesia. Vamos a hacer un poco de memoria para la gente que después se supo que en los gastos de las tarjetas corporativas de la familia Sirigniano había gastos de una ostentación que parecían de un jeque asiático. Claro. Eso fue lo que defendió el kirchnerismo. Pero, ¿por qué? Porque, digo, en otros casos, estatizaron Aerolíneas, las AFJP, AISA, el Correo Argentino. ¿Por qué los trenes no hicieron un desastre? Porque era un gran agujero negro. 2.500 millones de dólares en los últimos años. O sea, que era una cadena de felicidad que subía. Era una cadena que... A ver, es increíble. Yo creo que el área de transporte fue una de las de mayor corrupción y donde más claro se ve los hechos de corrupción ahí. Está bien, pero Cristina lo echa, Jaime. En un momento dado, Cristina lo echa, Jaime, pone Schiavi. ¿Por qué ahí no estatizan los trenes? Porque no querían, no era su política. Su política... ¿Y por qué sí era estatizar otras cosas? Y PFE, digo. Porque, te vuelvo a repetir, tenían fabulosos negocios con los ferrocarriles y con todo el transporte. En realidad, el tema de las concesiones, principalmente la ferroviaria, eran un gran negocio para la política porque de ahí sacaban la plata que vos ponías como Estado para que los trenes anden bien y se la llevaban ellos. Contá cómo era el entramado de empresas por el cual los sirilianos cobraban plata y la derivaban a otras empresas propias. Formaron varias empresas que eran de ellos mismos, entonces siempre terminaban cobrándose auditorías, por ejemplo, se quemaba un tren o se rompía un tren, en vez de arreglarlo en los talleres propios, se lo llevaban al taller que Enfer, que era del mismo siriliano. Los trenes no andaban en los ramales, por ejemplo, Merlo-Lobos, y no importa, porque al lado de la línea colectiva que corría era del mismo siriliano, y ambas recibían subsidio por el... Yo me acuerdo haber viajado en trenes del Sarmiento y nunca había boletero. ¿Y dónde está el boletero? Porque ni siquiera les interesaba cobrar boleto porque vivían de la guita que le daba el Estado. Claro. Nunca les importó el boleto. Yo me acuerdo en una nota que nos llevaste a recorrer y nos mostraste cables y palancas de madera de los tiempos, de los trenes de Perón. ¿Y te acordás que te mostré el sistema de señalización que era de 1925? ¿1925? Mirá lo que estamos hablando. Y todavía están, ¿eh? ¿Cómo todavía están? ¿Y Randazzo y los trenes chinos? No, no, no. Randazzo lo que hizo fue, tuvo una política para mostrar cómo quería ser candidato a presidente, empezó al revés, empezó por atrás, empezó poniéndote los trenes nuevos, que obviamente uno está contento de tener trenes nuevos, pero lo que tenía que haber hecho, que era el problema de las señales, el problema del cripto, y eso todavía no... O sea, todo lo que tenía que ver con la seguridad propiamente, como se ve menos, todavía eso no se hizo. Y va a llevar mucho tiempo arreglar eso. Va a llevar mucho tiempo porque el daño que han hecho las privatizadas fue muy grande. Muy grande. Y nos va a costar mucho tiempo poder volver a tener algo normal, que es decir, un servicio más o menos normal. Vos fíjate que en el siglo pasado, vos para ir de once a Moreno, tardaba 55 minutos. Hoy tardás una hora veinte. ¿Alguna vez discutiste mano a mano con Jaime o con Schiavi? No. Con Schiavi sí. Con Jaime una vez le estuvimos planteando. Lo que pasa es que era al divino botón, porque nosotros íbamos y le comentábamos las cosas. A Schiavi lo he llevado yo personalmente a recorrer las vías. Y lo llevé al... Me acuerdo que lo llevamos a una base de señales y el tipo había venido con traje. Y lo metimos ahí entre las ratas, entre las cucarachas, mostrando lo que era el cableado y todo. Y él en nombre del Estado nos pidió perdón. Me acuerdo como si fuese hoy. Estaban todos los compañeros de señalamiento y dice yo en nombre del Estado le pido perdón. O sea que en ese momento... Él conocía perfectamente todo. No podía decir que ignoraba lo que estaba pasando. Pero ya hay un hecho más grave todavía. Porque acá faltan muchos todavía. Y hay otros que llamativamente no están. No estoy hablando solamente de debido. Estamos hablando de la CNRT. Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Fíjate, los que deberían controlar son todos absueltos. Si estos tipos sabían perfectamente lo que estaba pasando. Es más, nosotros como Comisión de Reclamos, uno de los aportes que le hemos hecho a este juicio fue presentar una cantidad, decenas de denuncias, todas con el recibido de la Comisión Nacional de Transporte. Entonces no pueden decir que ellos desconocían. Nosotros cada vez que había un problema íbamos a la Comisión de Transporte y decíamos mirá, está pasando esto, esto, esto. Ellos tenían la autoridad y la potestad de poder influir dentro de la empresa, poder hasta dar sanciones. Algunos de todos estos condenados que aparecen, porque aclarémosle a la gente que está Ciriliano, Jaime, Schiavi, el Motorman, son los principales. Pero hay una cantidad de condenados que son todos ejecutivos de TVA. Los conocías vos, tratabas con ellos, discutías con ellos. Igual, ojo, que la gran mayoría está por el tema de las estafas. Ahí me perdí. Claro, porque el juicio va en dos partes. Una parte es lo que tiene que ver con la tragedia. Y otra es la administración fraudulenta de los trenes, de los bienes del Estado. Y como la mayoría de los directorios de todas las empresas, que eran un montón, eran los mismos, gran parte de esos funcionarios eran directores... Vos decís este curro de contratarse a sí mismo. A sí mismo, y tenían una cantidad de empresas que eran terribles. Y giraban todo alrededor de los... Por eso, el tema de este juicio, y todavía falta. Porque todavía falta que esta sentencia quede firme, y falta porque dieron lugar a que se investigue a Julio De Vido y a otros... ¿Por qué no se lo investigó ahora? Porque fue una decisión política. Lo mismo que dejar afuera... Bueno, pero Bonadio era un juez súper opositor que ni siquiera había procesado al Motorman y había ido también de punta, ya estaba en la... Había pasado a la oposición y se vio claramente después que había ido claramente contra esfera del gobierno. ¿Y por qué no llegó a De Vido? No sé. Pero honestamente, uno se punta. ¿Por qué no llegó a De Vido? Si De Vido era responsable de todo. ¿Quirmaba? ¿Quirmaba los subsidios? Ello puede decir que bueno, que no le respondían, que Jaime no le respondía, todas esas pavadas que se están diciendo, pero la cadena es clara, es De Vido y es Cristina de Kirchner. Porque ninguno de estos hechos de corrupción pudo haber pasado inadvertido por el gobierno. Pero una cosa era responsabilidad política y otra cosa era responsabilidad penal, digamos. Es muy difícil. ¿Cómo probás que había una responsabilidad penal directamente de Cristina? Y si durante 12 años vos tenés gente que te está diciendo che, te están afanando plata, te están afanando plata, y vos no intervenís, es porque o sos muy estúpido o sos cómplice. Pollo, gracias por venir. Gracias por venir. Así nos vamos. Esto fue la tercera posición. Buenas noches. Accedé al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos. 0800-333-1950. Globalautosweb.com Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas y si financiás tus compras tenés las tasas más bajas y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.BancoCreditCop.com Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria.